El árbol nos vendemos, acompañado de niños de la Comunidad Plan, familias que hablan, el marido de niños de la Viva Ramírez, y de los hijos de los pequeños que nos todos nos sumaron a esta maravillosa celebración. Lo haremos a la cuenta, y les pido a todos ustedes que me ayuden a contar con la cuenta de que es uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!